La fotografía es, antes que nada, una forma de mirar, no es la mirada misma. Susan Sontag. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Bienvenido al curso de fotografía callejera. En los siguientes vídeos vamos a hablar del autorretrato en la calle. Quiero empezar este vídeo contándote una pequeña anécdota de hace al menos 20 años cuando yo era animador turístico-deportivo en las Islas de España, tanto en Baleares como en las Islas Canarias. He de reconocer que me engañaban en el sueldo, pero no en el trabajo. Me lo pasaba fantásticamente bien bailando, haciendo deporte, haciendo shows y disfrutando del periodo vacacional de los clientes. Una experiencia bárbara para cualquiera que quiera trabajar y tomar el sol a la vez. Es verdad que en ese trabajo aprendí inglés, conocí muchísima gente, hacía deporte a todas las horas, salía con los turistas y de vez en cuando me salía alguna que otra novia. Pero he de reconocer que hubo algún momento de bajón y entonces fue cuando me pregunté a mí mismo que quién anima al animador. Unos años más tarde, ya aquí en Hong Kong, cuando me compré mi cámara fotográfica y empecé a fotografiar la vida que esta ciudad me daba, me hice con unas cuantas fotografías que llevé a España para que mis padres, a la vez que me veían a mí, viesen el trabajo que estaba realizando yo como fotógrafo o como aprendí de fotógrafo en aquel momento. Fue mi madre la que me exclamó que yo no salía en ninguna foto. Pues claro, si soy el fotógrafo, ¿cómo iba a salir? Y le daba igual qué sentido, qué historia, qué humor, qué contraste, qué composición tuviesen mis fotografías. Mi señora madre lo que quería es que su hijo saliese en ellas. Y entonces fue cuando me pregunté quién fotografía al fotógrafo. Y empecé a buscar espejos, sombras y cualquier otra técnica que me facilitase a mí el pertenecer a la escena. El autorretrato en la calle gusta, hace que pertenezcas a la escena, descaradamente como ya lo hicieron Velázquez y el Greco en sus obras Las Meninas y el entierro del conde de Orgat respectivamente, muy valientes. O como Alfred Hitchcock lo hacía en sus películas, sin decir esta bocas mía, pero dándose cuenta de todo. Tú también puedes pertenecer a la escena en tus fotografías. Sé testigo número uno de lo que sucede en ellas. Autorretratate como Velázquez en Las Meninas. A partir de esta lección vamos a dar muchísima más importancia a los espejos retrovisores que veamos por las calles, a las sombras, a los reflejos de los escaparates, a las ventanas. Una vez que te veas en reflejado o que veas tu sombra, verás cómo se te va a ocurrir alguna forma de fotografiarte. Y verás cómo combinando el autorretrato con alguno de los temas que ya hemos visto en temas anteriores, vas a conseguir fotos súper creativas. Seguro estoy que a partir de esta lección vas a encontrar en alguna división en el encuadre, alguna forma de ponerte tú en la fotografía para pertenecer a la escena. Vas a utilizar la velocidad de obturación lenta para dar importancia justamente a lo que no se mueve. Y lo que no se mueve muchas veces vas a ser tú, tus sombras, figuras geométricas. Bienvenido al tema del autorretrato, una lección que te va a gustar. No se te olvide, todas las veces que puedas pertenece a la escena. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro. Nos vemos en el siguiente vídeo.